Bueno, ponemos en los títulos lo que pasó el domingo por la tarde en una playa de estacionamiento de La Calera, en donde uno de los clientes que estaba en el lugar hizo marcha atrás con su vehículo y atropelló a uno de los trabajadores del lugar, un joven de 31 años. El conductor del vehículo se vio rápidamente a la fuga. Se presentó 24 horas después prácticamente. En el lugar está trabajando nuestro móvil con María Teresa Machelo. Ere, ¿cómo estás? Adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes Marcela, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en Nueva Córdoba, en Maipú, al 400, porque aquí hace minutos ingresó para su atención médica Eduardo Martínez, este joven de La Calera que desde hace 10 años trabaja en la estación de servicio Emprendimientos del Sur y el domingo a primera hora fue atropellado violentamente por una persona que manejaba un automóvil Toyota. En realidad él no sabe lo que pasó. En este momento está recibiendo atención médica porque terminó con traumatismos en la cintura, en las piernas, en la columna. Por ahora los médicos dicen que no revestiría gravedad, pero eso tendrá que esperar unos días para ver la evolución. Antes de que ingresara para su atención, dialogamos con él de esta manera. La anilla es que con frecuencia lo hacemos. Estaba parado en esa casilla que es la que tenemos todas las cosas y cuando siento el grito de mi compañero que me advierte, veo el auto que se me viene encima, no me dio tiempo nada por la velocidad y me enviste, caigo y cuando choca la casilla esa también se me cae encima la casilla. Yo de ahí en más no recuerdo. El auto se da a la fuga. ¿Qué auto era y quién lo manejaba? El auto lo identifican mis compañeros. Es un Toyota Corolla negro. Yo la verdad no lo alcanzo a ver porque yo con el impacto y todo el problema que generó eso, yo no lo hago a verlo. Es un Toyota Corolla negro, pero no sabemos quiénes lo manejaban. Eso queda del lado de la policía. ¿Era un hombre? ¿Un chico joven? Aparentemente era un chico joven. No sé, porque yo no tuve contacto, estaba de espalda, ni sé en qué momento salió o nada. Realmente yo sentí el golpe y caí producto del choque. El auto sí está secuestrado, está en la comisaría, está ahí por parte de los peritajes y todo eso. Y bueno, eso queda en manos de la comisaría. ¿La persona ha sido identificada entonces? Sí, 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 creo que sí. Sí, sí, calculo que sí por lo que ya está detenido el auto, está resguardado. En realidad, en las últimas horas se supo que el joven, el joven que manejaba el automóvil que atropelló a Eduardo Martínez, se entregó ante la justicia y el caso ha quedado en manos de la fiscal Jorgelina Gutiés. A la espera de la resolución de esta fiscal estamos nosotros, todavía el joven permanece en libertad y no se sabe si la fiscal dispondrá su detención. Por ahora permanece en libertad. Es todo desde aquí, adelante ustedes.